Esta casa es una casa Esta casa en Portofino, Chor, esta casa está pidiendo 164 mil por ella Tiene 5 cuartos, tiene 3 baños, tiene 2.003 pies cuadrados de área construida Está construida en el 2004, tiene garaje doble Esta es una casa que tiene 5 cuartos, 3 baños, que es una casa muy rara Porque normalmente la casa solamente tiene 2 cuartos, 2 baños Por eso esta casa es especial Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 Estamos para servirle, estamos para ayudarle Estamos para buscar la casa de sus sueños, la casa de su familia Muchas gracias Esta es la casa número 5 Esta casa está por San Lucy Esta casa están pidiendo 199.900 Tiene 4 cuartos, tiene 2.001 pies cuadrados de área bajo aire Está construida en el 2005 Y tiene un garaje doble Tiene bañera Aquí está en la parte de arriba Tiene una carpeta o alfombra Tiene una ley completamente cerrada Esta es la segunda casa Esta casa está en Port San Lucy Esta casa tiene 4 cuartos, tiene 2 baños, tiene 2.200 pies cuadrados bajo aire acondicionado Es construida en el 2002 Esta casa tiene 2 garajes Y cuesta 198.000 dólares Tiene la cocina, tiene un cuarto de acre Está muy bonita Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Estamos grabando Esta es la primera casa Esta casa está en Port San Lucy Está costando 195.000 dólares Esta casa tiene 3 cuartos Tiene 2 baños Tiene 2.456 pies cuadrados Fue construida en el año 2005 Tiene garaje doble Es una casa en unidad independiente No tiene que pagar administración Este es el baño principal Con el cuarto principal Aquí vemos la parte de atrás de la casa Que esto es un cuarto de acre Está frente a un lago Una casa muy bonita Tiene un lago Comunal espectacular Que está en la parte de atrás Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 39-645-6017 Muchas gracias Estamos aquí la casa Esta es la casa Vamos a mirar aquí la casa Esta es la casa Esta es la sala La cocina La casa Con los dos niveles Tiene garaje doble Esta casa está en 2.195.000 Tiene 3 cuartos Tiene 2 baños Tiene 2.500 2.500 Tiene 3.500 Tiene 3.500 Es construida en el 2005 Y tiene 2 garajes Tiene todo un piso de cerámica Tiene lavadora Secadora Llevena Pausa Casa en Tampa Esta casa tiene 4 cuartos Casa en Tampa Esta casa es 3 cuartos Dos baños Desde 2007 2.100 pies cuadrados En área total En un cuarto de acre Está completamente cerrada Tiene su piscina muy bonita Esta es la sala comedor Esta es la cocina Con todos Con una isla independiente Aquí vemos la sala comedor Esta es una de las alcobas Este es el baño auxiliar Esta es la pieza principal Con el baño principal Este es el baño principal De la bañera Del baño principal Esta es la piscina En la parte de atrás La piscina La nai Completamente cerrada Para que usted tenga Un animal Un perro Ya me hace aquí Un jaramillo 2.39 6.45 60.17 180.000 189.000 dólares Muchas gracias Casa de 3 cuartos Dos baños Dos garajes 175.000 dólares Esta es la cocina Esta es la piscina Con piscina 1.600 pies cuadrados 2.400 En área total Construida en el 2004 Es una casa muy nueva Muy bonita Muy bonita Tal y que para estrenar Esta es la parte del frente Espectacularmente bonita Este es el clóset El clóset Que se puede entrar caminando Esta es la piscina Que también se puede cerrar Tiene un cuarto Tiene un cuarto de acre Elote Para que usted tenga animales Una casa muy bonita 175.000 dólares Llamar a Sergio Jaramillo 2.39 6.45 60.17 Muchas gracias Esta casa vale 194.000 dólares Son tres cuartos Dos baños Dos garajes Más una Una oficina O sea Más un den Son casi cuatro cuartos Tiene una piscina Espectacularmente bonita Completamente cerrada En la parte de atrás En la parte de enfrente De la casa Tiene aire acondicionado Central Y tiene plantas De tratamiento Al agua Tiene todos los servicios Tiene TV Internet Cable La parte de entrada De la casa Muy bonita Muy espectacular La piscina está iluminada Por la noche Esta es la casa Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 2.39 6.45 5.60 17 Tenemos casas De menos De Casas con piscina De menos de 200.000 dólares Muchas gracias Esta casa es de Cuatro cuartos Dos baños Dos garajes Están pidiendo 192.000 dólares Por ella Es una casa De 1900 pies cuadrados Casi 3000 pies cuadrados En área total Esta es la parte de atrás Esta es la pieza auxiliar Esta es la alambre Lavadora y secadora Es la parte del frente Aquí está la piscina Está en una unidad cerrada Con todo 192.000 dólares Este es el baño principal El otro baño Los pisos son de madera Muy espectacularmente Esta es la otra pieza Son cuatro piezas Dos baños Esta es la entrada La parte principal La parte de atrás La sala comedor El baño principal El baño principal Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Esta casa es tres cuartos Dos baños De 2007 De 2100 pies cuadrados En área total En un cuarto de acre Está completamente cerrada Tiene su piscina Muy bonita Esta es la sala comedor Esta es la cocina Con todos Con una isla Independiente Aquí vemos la sala comedor Esta es una de las alcobas Este es el baño auxiliar Esta es la pieza principal Con el baño principal Este es el baño principal De la bañera Del baño principal Esta es la piscina De la parte de atrás La piscina La nai Completamente cerrada Para que usted tenga Un animal Un perro Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 189.000 dólares Muchas gracias Casa en Tampa Esta casa tiene Cuatro cuartos Casa en Tampa Esta casa son Cuatro cuartos Tres baños De 2005 293.000 dólares Dos niveles En una unidad cerrada Espectacularmente bonita Con unos lagos Esta casa son Cuatro cuartos Tres baños De 2004 Están pidiendo Pies cuadrados construidos Cuatro mil pies cuadrados Construidos O 2300 bajo aire Le entregan Con toda la fornitura Con todas las cosas Tienen el baño Que tienen espectacular Con unos clósetes super grandes Esta es la zona de la piscina Completamente cerrada Muy bonita Muy barata Doscientos Tresenta mil dólares Llámenos Llámenos Sergio Jaramillo Piso de baldosa Piso de baldosa Bango principal Aquí tiene Esta es la pieza En la sala comedor Con la cocina Aquí vemos la cocina Y la londra Esto es como un estudio Muy bonita Doscientos noventa mil dólares Cierto Jaramillo Casi dos mil doscientos pies cuadrados Aquí vemos la piscina En un cuarto de Acre Esto tiene Unidad cerrada Llame a Sergio Jaramillo Treinta y nueve Seis por el veinte y cinco Sesenta Diecisiete Muchas gracias